buenos días buenos días cómo están ustedes que dicen dónde estaba este chaval uquín pues que no se dejaba ver así es de que pues ahí me perdonan pero andaba medio ocupadillo andaba medio extraviado pero pues ya regresé aquí al mundo de las noticias de finanzas y bienes y raíces aquí con sus servidores de chaval uquín claro que sí pues regresamos verdad porque como les digo andaba ocupadillo con otras cosillas pero pues aquí estamos de nuevo con ustedes y ojalá que pues toda esta semana que pasó se le han pasado bien les deseo lo mejor a todos ustedes y que pues todos 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 esté bien todo sea lo mejor para ustedes verdad así es de que ahora es que estamos a 4 de diciembre del 2023 a un bonito día que amaneció hoy este día qué precioso día así es de que disfrútenlo este este día porque a lo mejor por acá se esperan lluvias el miércoles pero veremos a ver si es cierto verdad así es que pues me paso a lo siguiente que gracias por suscribirse a mi canal y como les digo pues si ven esta información este muy importante que si pueden ustedes compartir mi canal para otros usuarios para que también ellos tengan la misma información de ustedes verdad así es de que ahí se los agradezco mucho de veras con todo corazón como dicen por ahí verdad bueno me paso siempre a lo siguiente verdad el tema ese de los intereses increíble pero los intereses están ahora a 7.41 por ciento por 30 años en una compra increíble bajaron bajaron para refinanciar a 30 años está el 7.58 y si quieren financiar en para 15 años 6 6.78 ese ya bajó menos del 7 por ciento así es que increíble hace unas un mes estaba 8.04 y ahora miren ya está 7.41 así es de que esa es una indicación que yo creo que los intereses van a seguir bajando en los próximos meses así es de que pues veremos a ver hasta dónde llega bajar estos intereses interesantes verdad que pues la verdad que pues si bajan bastante los intereses pues ya les dije en los previos vídeos que va a haber una guerra para comprar casas que están en un precio mediano verdad así es de que va a estar súper increíble increíble y también me pasó a este segmento de este segmento mismo de que no sé si se acuerden que les había dicho de que los intereses iban a bajar no perdón no los intereses que un ibas a dar por poder hacer un enganche de 5 por ciento para comprar un for flex o un triple x increíble porque antes se tenía que dar enganche 20 25 por ciento ahora ya no más con un 5 por ciento ya puedes dar un enganche a una unidad de esas así es que pues está bien verdad porque aquí el famosísimo inversionista de bienes y raíces gran cardón increíble dijo también dice que ahorita es una buena oportunidad para que incrementes tus bienes para tú sabes un mejor futuro de comprar una dicha unidad porque pues dice él que puedes vivir digamos compras un for flex vives en uno y renta los otros tres así es de que pues la verdad que los demás renteros te están ayudando a pagar esa unidad de de cuatro y sólo tienes que entrar con el 5 por ciento pues dice él que está sumamente una buena oferta que antes tenías que tener el 20 a 25 por ciento así es de que para él dice que es una buena oportunidad este pues para comprar un bien que te dé poder para que esa unidad o ese bien te dé que crezca ya ves la ecuidad siempre crece la ecuidad te ayuda con el pago de la hipoteca te ayuda en ciertos a descuentos en los en los taxis así es de que pues dice gran cardón dice pues ahorita es cuando está buena la cosa afortunadamente aquí en el área donde vivo pues está medio difícil porque un un for flex que cuesta más de un millón yo creo así es de que pero bueno en otras áreas está está mejor pero ahí se los dejo de tarea así es de que también en este artículo que mire en money wise dice money wise aquí es muchachón es un chavo humphrey yang es un youtuber dice lo siguiente dice eso lo que dice que el dinero el dinero en efectivo que tienes en el banco está perdiendo valor cada día y eso es por la inflación algo que la inflación está tremenda que el dinero el dinero en el banco está erosionando tu riqueza y dice que hay alternativas para que no suceda esto así es que dice que hay otras alternativas para que tu dinero no esté perdiendo el valor en el banco si el banco ni está nada no tienes ahorrados ahí que unos 100 mil dólares y que te da una miseria de interés así de que pues no pues eso no no está muy bien la cosa verdad porque no estás ganando nada así de que hay estos métodos alternativas para que hagas hacer tu dinero el primero es bienes y raíces que las casas han subido el 8.6 por ciento en los pasados cinco años y esto es más mejor superando ya la inflación y también dice que increíble pero las rentas han subido 8.3 así es de que dice el que es bueno en esta época de ser dueño de tu casa porque estás ganando de cuidadas ganándole a la inflación te estás ayudando con créditos en tus impuestos todo esto dice este muchachón el cómo les dije que se llamaba ya ni me acuerdo ya se me olvidó su nombre bueno pues eso dijo él verdad el segundo dice que la plata y el oro si tienes plata y oro es una buena un buen recurso para comprar para que ganes más dinero que ponerlos en el banco que el oro ha subido el 13 por ciento bueno ha subido bastante el oro quien tiene oro ustedes para ir a ver a sus casas a ver qué qué onda y qué tienen ustedes por ahí el tercer y bueno y eso el tercero es un buen negocio que genere dinero pues si siempre ha sido bueno porque los negocios también tienen incentivos en tus en tus impuestos así de que pues si tiene razón este chavo y el cuarto es en acciones así de que dice que desde 1960 las acciones han subido más del 6.2 por ciento así es de que mucho más mejor que el banco que no crees que qué opinan ustedes si este están de acuerdo con esto o qué o no están de acuerdo ustedes díganme acuérdense de la de la película del santo y jorge rivero operación 67 que les dice a los malhechores que inviertan en qué a ver qué les dije en bienes y raíces en negocios oro y plata igualito que lo del chavo este pero aquella película desde 1967 así es que pues ahí ustedes lo piensan si es bueno si es malo ustedes tienen sus propias opiniones se los dejo de tarea como ustedes gusten cada quien tiene su modo de pensar su mente gracias de que aquí les voy a decir un les voy a dejar este una cuota de de jim ron es un este un existe una persona que hacía porque que en paz descanse ya murió este uno de esas personas que hacía charlas motivaciones que te motivan él decía que decía él la educación formal te hace una vida de la educación formal te hace una vida pero la auto educación te hace una fortuna y quiere decir es jim ron con esto que tú mismo tienes que educarte tú mismo tienes que buscar los fuentes tú mismo tienes que encontrar esa información y ahora la tenemos en nuestras manos en el en el celular increíble no eso tú mismo te puedes educar ya no necesitas la escuela así es que no sé ustedes qué qué opinan pues yo opino pues que le echen ganas echarle todo mundo ganas que el tiempo es corto son 24 horas qué haces en 24 horas qué haces bueno pues 8 horas duermes no pero qué haces hace más horas acuérdense que se vive una vez no más en esta vida aprovechen la con esto me paso pues y no es una cosa que sugerencias verdad son mis sugerencias y yo sé que cada quien tenemos nuestras creencias pero yo les voy a sugerir que vayan a ver la película radical de eugenio garvez es una película muy este de una una historia de un maestro en matamoros tamaulipas que es una historia real es una película que te puede abrir los ojos interesante película que no la han promovido como yo creía pero así hace porque no la promueven tanto porque está media interesante así de que por eso no la promueve porque no le conviene al gobierno ándele ok pues pues entonces ya me despido chaval uquín y perdón por tardarme una semana en no estar con ustedes pero hagan este día mejor que el de ayer y cuérdense que se portan bien digo se portan mal hay ojitos bueno cuídense mucho los queremos mucho y cuídense y hasta mañana nos vemos y